Que no pase un día sin que des tu opinión de mierda Que no pase un día sin que cuentes tus miserias Un día sin hacer alguien de menos Un día sin abrir la casa de los truenos España necesita conocer tu opinión de mierda La gente necesita que le des tu opinión de mierda Un montón de temas sueltos e inconectos Aguardan el veredicto del experto Todo lo que piensas es importante Mejor que lo sueltes cuanto antes Por más parte de este 90% De gente que se cree mejor que el resto La gente está buscando en internet tu opinión de mierda Todo el mundo quiere conocer tu opinión de mierda Estás en tu derecho de brindarnos una mierda de opinión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.